¡Aleluya! Sí señor, te exaltamos hoy Con júbilo Y con gozo, ¡vamos! Él ha cambiado Mi lamento y mi Dispesa de danza No callaré Cantaré de su voz venida Él ha cambiado Mi lamento y mi Dispesa de danza No callaré Cantaré de su voz venida ¿Cuántos tienen danza y gozo esta tarde? A ver, hombres conmigo Donde solo había dolor Él trajo sanidad Donde había destrucción Él nos dio consolación Siento su dulce, dulce amor Que me iluminó Veo el resplandor del sol Que brillando está Que brillando está Con su alegría Él ha cambiado Mi lamento y mi Dispesa de danza No callaré Cantaré de su voz venida Oh, 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 oh Tú has cambiado Mi lamento y mi Dispesa de danza No callaré Cantaré de su voz venida Aleluya A alegría A alegría A alegría hoy A nosotros Te cantamos Veo el resplandor del sol Veo el resplandor del sol Que brillando está Con su alegría Tú has cambiado Tú has cambiado Sí, Señor Mi lamento y mi Dispesa de danza No callaré Cantaré 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 de su voz venida Tu ira será Momentánea, Señor Más su gracia y tu amor Me dará para toda la vida Tú has cambiado Mi lamento y mi Tristeza de danza No callaré Cantaré De su voz venida Oh, oh, oh Tú has cambiado Mi lamento y mi Tristeza de danza No callaré Cantaré De su voz venida ¿Cuántos sienten gozo esta noche? Sí, Señor Gracias por el gozo Que has puesto en nosotros Podemos alegrarnos Y regocijarnos en ti Porque tú eres la fuerza De nuestra vida Aleluya ¿Cuántos sienten hay un grito de júbilo? Aleluya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.